Vete en paz, hijo mío. Aquello fue una trampa, se lo juro. Yo no lo hice, no soy culpable. Mi jefe, el diablo. Una trampa, yo no maté a Pulasky, no lo maté. ¡Malditos tramposos fueron ellos! ¡Smiley y Dolly! ¡Pero los cogeré! De acuerdo. Trato hecho. ¡Ah! ¿Venía al Belcebú, Lucifer? ¿Le vi a Dani? ¿Mefistófilo? ¿Películas? ¿En una caja? Es que soy yo. Solo que lleva bigote. ¿Qué hace ese tipo de color aquí? Duerme un poco, Eddie. El deber me llama. Pero volveré. Eh, no olvides que tengo... ¡Sal del coche! ¡Nos han puesto una bomba! ¡Cuidado, Maxus! ¡Cuidado! Un plato. Quiero quedarme aquí. ¿Te atreves a desafiar mi poder? Mi jefe, el diablo. ¡Yo no maté a Pulasky! ¡No lo maté! ¡Ay! ¡Muy dé as Hollywood!